qué onda qué onda amigos sean bienvenidos a mi canal antonio se suelta en esta ocasión voy a grabarles la segunda parte de la isla venado ya saben la isla venado vamos por ella pero en esta ocasión viene conmigo el guarito blogs tv amigos y como se los prometí voy a realizar actividades las cuales no realicé en el primer vídeo que les subí y se pueden dar cuenta que ya estoy haciendo una de las actividades que no hice que es subirme al kayak ya vamos en el kayak hasta la isla del medio amigos hasta aquella isla vean conmigo muy bien muy bien amigos ya vamos guarito cuéntame cómo te sientes un poco nervioso de andar en el callado qué rollo un poco nervioso porque es primera vez pero no yo siento que le voy agarrando el hilo yo siento que poco a poco vamos a ir siendo más profesional yo creo que es la palabra pero estoy súper contento de verdad amigos amigos ya llegamos a la isla venados venimos desde allá desde la ciudad white o blog ya mero se me infarta amigos pero ya estamos aquí estamos aquí dándole al remito dándole al remito ya saben que no guarito blog se transformó en el megalodón el guarito que anda que anda guarito platica me cuéntame cómo te has sentido esta experiencia es algo nuevo para ti verdad algo muy 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 era era quintito verdad hay entonces ya te desquintaron ya perdiste tu virginidad para esta experiencia del kayak jamás la había vivido antonio me decía dale guarito tv que tú puedes dale que tú puedes pueden ver también está en la fiesta ya en el yate qué tal se escucha el ambiente por allá guarito una joya en el pacífico que tenemos que visitar y este uno los atractivos turísticos que es la isla venado que tenemos que hacer porque si tú vienes a mazatlán y no vienes para acá no viniste ok clara clara muy bien amigos pues ya hicimos mucho de la actividad del kayak ya vamos a llegar a la isla vamos a ver qué otra actividad vamos a realizar acá amigos en la isla muy bien amigos pueden ver el tapete que se encuentra por allá al ratito nos vamos a recostar ahí para que ustedes vean de lo que pueden disfrutar aquí el mazatlán pero no se diga más guarito ya vamos a llegar a la isla hay que llegar a la isla y vamos a ver claro 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 y vamos a ver qué actividad podemos hacer claro que sí antonio vamos a darle vamos a darle mijo vamos a disfrutar de esta isla tan hermosa claro que es un atractivo que tenemos que hacer todo claro que sí hermano claro que sí mantente firme hermano mantente firme muy bien amigos pues nos encontramos todavía acá en isla venados vamos a ir a dar una esnorgueleada a ver si nos encontramos un pezocito con la una sirenita una güerita una güerita una güerita una güerita blanca amigo cómo te la has pasado súper padre amigos miren el agua el agua está cristalina 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 amigos vean 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 muy 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 bella muy limpia bonito qué tal el agua de verdad que esto parece una alberca amigo para las personas que no saben nadar mucho esto les sirve como para prepararse para cuando vaya un poco más de ola ya se sepa defender esto como una clase de natación antonio claro que sí la corriente sientes que hay mucha corriente está tranquilo tranquilo no hay corriente amigos de verdad de hecho amigos también el tapete ese ahí van a ver también en el vídeo al güerito acá reposando bien a gusto bien a gusto la hemos pasado muy a gusto muy bien de ver antonio tienes razón esta es una isla que tenemos que visitar si venimos a mazatlán y bueno y qué más con los mejores amigos aquí pasándola bien no claro que sí vamos a ver si encontramos unos pececitos una sirenita mal acomodada buscando a nemo buscando a doris también vamos a tratar de darle una vuelta por la isla amigos para que ustedes vean vamos a ver si llegamos hasta la isla lobos para que ustedes también la conozcan que no güerito claro que sí amigos bueno no se pierden el vídeo que está súper bueno muy bien muy bien amigos pues ya vemos al güerito se va a subir a la padel board esperemos que no se caiga explicanos un poquito güerito cómo va aunque primera vez amigos excelente excelente grito el remo guarito como que se te anda olvidando agarrar el remo eh da vuelta da vuelta para que la garza ya era vamos güerito vamos güerito con todo con todo mi hermano vamos a ver cómo te vas a subir en el padel board en el agua no te vayas a voltear mi hermano eh ojalá que no miren amigos qué belleza qué belleza de panorama se les antoja andar por acá ya saben cualquier cosa de gana y en los comentarios amigos ahora sí güerito vela acomodando en el agua creo que alguien se va a caer al agua cómo te vas a acomodar güerito más para arriba el remo no lo voy a soltar güerito eh vamos mi hermano subete aquí porque te tienes que subir desde aquí si no allá ya no vas a poder subete 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 güerito block güerito block güerito block güerito block güerito block hermano subete primero subete subete creo creo que vas a maromear de rodillas primero hermano cálale de rodillas de rodillas a combate en el puro medio bajan 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 de palés ahí vas ahí vas ahora sí ya sabes hermano el remo tiene que ir como una cuchara eh se va a voltearse no lo soporta el sombrero ahí nomás quedó el sombrero del güerito block mi hermano otro intento otro intento la gente quiere ver un intento más en la orilla ven en la orilla intenta subirte otra vez hermano hasta que en la orilla e intenta subir tirar puente de rodillas acomoda el remo la cuchara para atrás así 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 ahí va güerito lo veo muy sexy ya no sé cuánto intento lleva el güerito block pero ya se está queriendo acomodar hermano se va a intentar parar huele a peligro no 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 mi hermano como que te anda fallando te anda fallando como que no le atinas eh no le atinas la punta va para el otro lado la punta para allá hermano hermano como que tú necesitas practicar más necesitas practicar más ahí va ahora sigue esta es la vencida esta es la buena 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 que te vas no hermano que te está pasando ahí vas ahí vas en una de esas en una de esas te va a funcionar ahí va hermano ahí va hermano bien 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 creo que van a caer no no definitivamente no la vas a armar hermano te veo feliz te veo feliz como te sientes no super contento Antonio la verdad no me pude parar en la tabla pero la experiencia es lo que vale me gustó lo estás disfrutando si si lo veo aquí está bueno es que no puedo dejar de verla porque está muy cristalina está increíble se ven unos pecesitos yo creo que es difícil que lo vean pero se ven unos pecesitos se ve tranquilo es algo muy bello es hermoso bellísimo amigos amigos algo muy importante ya saben esta es la segunda parte de Isla Venados ya le subí el primer videito pero algo muy importante güerito que a lo mejor no sabes en esta isla me sigue el agua me quiere mojar me quiere mojar algo muy importante en esta isla no se permiten traer mascotas y también muy muy importante aquí ustedes le traen que comer que beber pueden traer lo que prefieran amigos pero ya saben tráiganse una bolsita para que todo lo que consuman lo depositen en un cesto de basura no dejemos nada tirado en la playa amigos si claro amigos no noten basura amigos son muy bonitas amigos para que se mantengan si una chulada claro que no para que usted venga a visitar Mazatlán y para las personas de aquí que también viven aquí quieran disfrutar de estas hermosas playas que no se contaminan amigos que espero que sea basura no 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 es la idea no es ni idea amigos se dengan fuerte los aplausos se escuchen muy bonitas se les va a ser en el mundo